Fernando Medina Ramírez apodado el tiburón, quien se hizo viral el año pasado por propinar una golpiza a un joven que trabajaba en un subway, fue asesinado a balazos en la capital de San Luis Potosí. De acuerdo con los primeros reportes, el tiburón fue sorprendido a las afueras de su gimnasio, ubicado en la colonia General Martínez, por un hombre armado que le disparó en varias ocasiones. Este suceso se registró durante la tarde de este lunes, 11 de marzo, en la calle Istaxíhuatl, sitio donde se localizó su cuerpo sin vida, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Testigos entrevistados por las autoridades refirieron que el tiburón llegó al gimnasio con una persona que manejaba un vehículo Mercedes-Benz color negro, vieron las instalaciones del gimnasio porque aparentemente se lo iba a rentar y después salieron a la calle. Ya en la vía pública, cuando el tiburón se dirigía a su camioneta, un hombre lo interceptó y le disparó prácticamente a quemarropa. En julio del año pasado, el tiburón fue captado por las cámaras de seguridad de un subhueyo ubicado en la capital potosina, cuando golpeaba a un empleado, quien le había pedido respetar la fila. Tras darse a conocer las imágenes, el agresor se fugó, sin embargo, fue detenido una semana después y recluido en el penal de la pila, de donde consiguió salir en diciembre del año pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.